Sí. Ahora sí, estamos una vez más acá con el maestro José Vargas. Profe, le agradezco mucho su tiempo y que haya aceptado una nueva plática, un nuevo diálogo que vamos a tener aquí sobre el político de Platón. Los saludo, profe, muy buenas noches. Buenas noches, Edgar. Para mí es un gusto estar en tu programa de nueva cuenta y espero que lo que vamos a dialogar esta noche sea de interés de todos los que escuchen este programa. Y aprovecho para saludar a todas y a todos quienes escuchen estas reflexiones y este diálogo. Gracias. Pues muchas gracias, profe. Y pues sin más, pues comencemos, profe. Háblenos sobre el político de Platón. Sí. En un primer momento quiero hacer un comentario general y después vamos leyendo estas líneas y en un segundo momento pues las preguntas o observaciones o comentarios que haya, ¿no? Bueno, es importante, de acuerdo al título que tiene el escrito, que es Platón, una lectura del político. Entonces, lo que quisiera destacar fundamentalmente es la importancia que tiene el título de lectura, ¿no? Leer un diálogo platónico, ¿no? Y hago una pregunta que, de alguna manera, podría ser considerada un tanto metodológica, ¿no? O que va orientando en el sentido de cómo leer un diálogo platónico, ¿sí? Es algo importante en el sentido de que Platón tuvo la oportunidad para su época, estamos hablando del siglo V y sobre todo del siglo IV, antes de nuestra era, de vivir aproximadamente 80 años, ¿no? Entonces, esa larga vida que tuvo Platón le permitió, en sus diversas fases de su vida, en sus diversas facetas, ir desarrollando varios diálogos, ¿no? Entonces, hay una clasificación general que se hace, que son los diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. Entonces, bueno, si uno empieza o comienza a leer a Platón y continúa con la lectura, pues puede notar cómo, a través de esas épocas o de los diversos momentos de su vida, va cambiando su estilo, ¿no? Y va cambiando incluso de personajes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo asombroso, ¿no? El poder en un momento dado detenerse para descubrir cómo el pensamiento de Platón es un pensamiento, podríamos decir, en continuo movimiento o en una continua transformación, ¿sí? Ahora bien, esta lectura del político, efectivamente, tiene que ver con los últimos diálogos, digamos, ¿no? Lo que se considera ya su etapa de madurez, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en esta etapa, de vejez, perdón, de madurez, ya de vejez, ¿no? El político. ¿Por qué? Porque en esta etapa, Platón es autocrítico, algo muy importante para el desarrollo del pensamiento filosófico. No siempre uno es autocrítico, ¿no? Por lo general, establecemos un conjunto de ideas, ¿no? Podemos desarrollar ciertos aspectos de esas ideas y ya no cambiarlas, ¿no? O ya no revisarlas o ya no hacer una crítica de nuestro propio pensamiento. En cambio, en Platón, no. Platón es un filósofo que hereda a la posteridad esta capacidad autocrítica que le permite revisar sus propuestas, tanto de juventud como de madurez, y ser un filósofo ya en la vejez, con nuevas posibilidades de acuerdo a las propuestas desarrolladas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, no hay que perder de vista esa capacidad autocrítica por parte de Platón, ¿no? Y que, de alguna manera, si pensamos en nuestra época, los filósofos y las filósofas de nuestro tiempo, esa es como una lección, ¿no? No solamente hay que ser críticos con las diversas posturas que existen, sino autocríticos, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos atrevernos a criticarnos, ¿no? Y a partir de allí poder transformar nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora bien, otra cuestión importante que nos sirve como antecedente, antes de pasar a la lectura, es la idea de que cuando Platón escribe El Político, ya había un antecedente muy interesante en la República, ¿no? Esta idea de que los filósofos en la República tienen que gobernar, ¿no? O hasta que un gobernante sea filósofo, las cosas puedan transformarse, ¿no? Esa es una etapa de Platón muy importante, que es la etapa de Madurez, cuando escribe La República es la etapa de Madurez. Allí el filósofo es el político, o sea, ¿quién va a conducir el estado que Platón propone? El filósofo, ¿no? Entonces, es muy interesante en El Político, ¿por qué? Porque Platón como que ya no considera al filósofo como el gobernante, sino que está buscando algo diferente, ¿no? Por eso llama El Político, ¿no? Trata de alguna forma de definir con mayor precisión lo que implica hablar del político. Sin embargo, en el último diálogo, ahora sí el último, ¿no? Porque incluso se dice que ya no lo pudo publicar, si pensamos en un lenguaje muy actual, pero sí ya lo había terminado, que serían las leyes. Y entonces allí, en las leyes, el que sería quien gobernara o condujera el estado, sería el que conduce, es precisamente el que legisla, ¿no? En este caso, en las leyes, el político sería el legislador, ¿no? Entonces tenemos tres figuras, ¿no? A través de la vida de Platón, por un lado el filósofo gobernante, por otro lado el político propiamente, y por otro lado el legislador, que esa sería la última propuesta, considerando el diálogo, las leyes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí hay una cuestión muy interesante en esta parte. ¿En qué sentido? En que Platón pensó escribir una trilogía, es decir, el filósofo, ¿no? El sofista, perdón, el sofista, el político y el filósofo, ¿sí? Escribió el sofista, escribió el político, pero ya no escribió un diálogo con el título de filósofo. Entonces, surgen muchas interrogantes de por qué ya no escribió un diálogo propiamente con ese título, ¿no? De filósofo. Si ya había escrito el sofista, ya había escrito el político y ya nada más le faltaba el filósofo, ¿no? Hay muchas respuestas, bueno, hay varias respuestas, ¿no? En cuanto a esto. Algunos consideran que la edad, ¿no? Es implacable y le alcanzó la edad y ya tenía en la pluma, digamos, las leyes, ¿no? Y es lo que quería terminar, ¿no? Otra posibilidad es que en otros diálogos ya había escrito suficiente sobre lo que implicaba el filósofo, ¿no? Podríamos pensar en el banquete o en la república, donde da características y dice lo que es un filósofo, ¿no? Pero, bueno, a ciencia cierta, pues no es posible decir, ah, bueno, hay una respuesta definitiva, ¿no? Porque Platón mismo no dijo por qué, ¿no? No dijo por qué ya no escribió el diálogo llamado filósofo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema que hoy nos va a ocupar es precisamente la lectura que tiene que ver con el político. Pero es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, algo importante también es que el político se inscribe, el político se inscribe en una llamada tetralogía. Es decir, cuando se publica se consideran cuatro diálogos. El teteto, el político, el sofista y el parménide, ¿no? No puede variar, ¿no? El parménides, el teteto, el sofista y el político, al final, ¿no? Pero corresponde a ese grupo, a esa tetralogía de diálogos, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta en el sentido de que podemos nosotros, si leemos los cuatro, encontrar ciertas relaciones, ¿no? O sea, ya sea que empecemos por parménides, ¿no? Luego nos vamos al sofista, luego al teteto y después el político, ¿no? O leer primero el teteto, luego el sofista, luego el parménides y luego el político, ¿no? Bueno, es allí, esa tetralogía o esos cuatro diálogos, pues de alguna manera corresponden a esa etapa de vejez de Platón. ¿No? Bueno, allí yo creo que algo importante es como se ha discutido también que en los últimos diálogos, que ya serían los de vejez, la figura de Sócrates, que había sido uno de los personajes más importantes, ¿no? Sócrates fue su maestro, no aparece mucho, ¿no? O incluso desaparece, por llamarlo de alguna, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el político, el interlocutor es Sócrates, ¿no? Pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? De cómo poco a poco Platón va dejando como interlocutor a Sócrates. algunos sostienen lo que sí hay más elementos, de que Sócrates va dejando de ser la figura importante en los diálogos de vejez, porque ya Platón va a expresar su idea de lo que es la filosofía, va a mantener sus propias propuestas, ¿no? Entonces eso es muy razonable pensarlo, ¿no? De que si Sócrates ya no es como el maestro que le enseñó a su discípulo, a Platón, entonces es muy razonable pensar que ya Platón ya no toma muy en cuenta Sócrates como su voz, dijéramos, ¿no? Como el representante de su propia filosofía, de su propia sidera. Es otro asunto también, ¿no? Entonces, si vemos cada aspecto de lo que he señalado, nos llevaría a muchas conversaciones, a muchos diálogos, pero bueno, tratando de abreviar y sistematizar esto que he dicho, voy a proceder a leer un poco lo que tengo en este escrito y lo haré de manera mucho más ágil y posteriormente pasamos a las preguntas, ¿no? Al diálogo propiamente, ¿no? Bueno, entonces parto de esa pregunta, ¿no? De cómo leer un diálogo Platón. Y digo, antes de iniciar con el análisis del diálogo, en esta ocasión el político, es muy, es necesario tomar en cuenta la pregunta inicial, puesto que no es lo mismo leer un diálogo de juventud a uno de madurez o de vejez, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos cómo se han clasificado los diálogos de Platón, ¿sí? Recuerden que se acepta, digamos, sin discusión, que aproximadamente son veinte, un poco más de diálogos, ¿no? Más las cartas, por ejemplo, la carta séptima, ¿no? Tan importante. Pero bueno, eso es algo que entre los estudiosos de Platón se da, ¿no? Clasificarlos por las etapas de su vida, juventud, madurez y al final de su vida, de vejez. En el caso del político, este forma parte de una tetralogía que tal vez obedece a un plan concebido por Platón, ¿no? Teteto, Parménides, sofista y político. Sin dejar de considerar el diálogo que anunció pero que nunca escribió el filósofo, ¿no? Lo cual llevaría a pensar que no serían cuatro sino cinco, pero no escribió el filósofo, ¿no? Como diálogo, ¿no? Pero volvamos a nuestra pregunta para responder a ella tomaré en cuenta dos autores que se han dedicado a estudiar a Platón que es Emilio Lledó que escribe un libro que se titula La memoria de lobos, ¿no? Y otro profesor que se apellida Begetti que escribe un libro sobre Platón, ¿no? Comencemos con Emilio Lledó. Cito, el texto Los diálogos de Platón aparecen en nuestro presente. Nos hablan desde un pasado que los engendró y les dio la atmósfera en la que adecuada y coherentemente desplazarse. El texto está ahí paralizado. Es el resultado de aquel monólogo que se suele denominar con evidente impropiedad pensamiento filosófico. La palabra en estos textos se cierra en el arco de un diálogo imposible porque nosotros no podemos dialogar realmente con él. con el propio Platón. Entre la voz del texto y el oído o los ojos del interlocutor se han intercalado el largo silencio de la historia. Las variaciones del tiempo histórico han ido desplazando la originaria actualidad del texto. Sin embargo, podemos reconocer que algunas cuestiones que Platón plantea han permanecido a lo largo de la filosofía. Yo no quiero decir y ojalá así se entienda que habría que estar convencido y seguir de principio a fin lo que Platón nos va diciendo por mucha admiración que de mi parte exista para Platón. Yo creo y eso es importante que quien se quiera formar como filósofo profesional o incluso un aficionado a la filosofía no puede dejar de leer los diálogos y hacerlo con una postura crítica puede ser mucho más enriquecedor que solamente hacer una lectura pasiva y decir ah sí el gran Platón y aceptar todo lo que Platón diga eso yo creo que no es una lectura filosófica una lectura filosófica en este caso tiene que interpelar al autor tiene que problematizar y a la vez cuestionar lo que el filósofo va desarrollando entonces yo creo que esa es la mejor lectura y en este caso con Platón podemos notar a través de los diálogos cómo se va dando un ambiente vivido digamos ¿no? se habla mucho de por qué Platón elige esta manera de desarrollar su pensamiento ¿no? el diálogo muchos dicen que es una manera también de reconocer a su profesor a Sócrates ¿no? que es un filósofo ágrafo que no escribió nada pero que a pesar de ello Platón reconocía en Sócrates al gran filósofo y al gran maestro ¿no? basta con decir que cuando Platón conoció a Sócrates Platón dejó dos posibilidades que tenía ¿no? una de seguir la carrera política y poder llegar a ser un político ahora sí de acuerdo a la época y a todo lo que implicaba la herencia familiar ¿no? y otra haber sido un poeta ¿no? se dice que Platón antes de dedicarse a la filosofía pues se dedicó a la poesía se dedicaba al arte ¿no? dijéramos con palabras contemporáneas para esa época Platón era un dandy podríamos llamar entre comillas ¿no? o un chico bien ¿no? o sea él no tenía que preocuparse ni de trabajar ni de buscar qué comer ni mucho menos ¿no? él de acuerdo a la época era un aristócrata ¿no? era parte de una familia aristócrata era tenía todas las condiciones pero cuando conoció a Sócrates y escuchó a Sócrates sobre todo dejó esas dos opciones ¿no? dejó la poesía la literatura y dejó también la posibilidad de ser un gobernante o un político en Atena ¿no? en esa época entonces bueno eso nos nos muestra efectivamente el carácter de Platón y por otro lado la vocación si pudiéramos llamarle de esa manera para dedicarse a la filosofía ¿no? bueno podemos ver en esta reflexión de Yedó las dificultades intrínsecas a la lectura del diálogo o de un diálogo platónico sin embargo gracias a la paciente labor de los filólogos y de los estudiosos de Platón que van reconstruyendo los hechos y van relacionando los conceptos así como los diversos temas que Platón aborda en sus conversaciones o diálogos podemos acercarnos a la comprensión de su filosofía ¿sí? bueno no es fácil ¿verdad? aún tomando uno de los diálogos iniciales los de juventud no nos atrapan tan fácilmente ¿no? hay a veces dificultades no sé estoy pensando en el menón ¿no? o acerca de la virtud digamos ¿no? que yo considero que es un diálogo muy accesible pero hay cosas ahí entre líneas ¿no? si hacemos una lectura muy atenta que no es fácil que Platón de principio nos atrape ¿no? y a lo mejor si queremos hacer una comparación que toda comparación es muy molesta digamos no es lo mismo cuando un adolescente o un joven toma un libro de Nietzsche de Federico Nietzsche y siente que allí se reconoce en Nietzsche ¿no? en esa vitalidad y esa manera de escribirlo por parte de Nietzsche ¿no? pero bueno digo que toda comparación es odiosa ¿verdad? cada uno en su momento pues desarrolló todo un pensamiento y que le ha dejado a la humanidad muchas enseñanzas ¿no? entonces bueno eso de Nietzsche si quieren olvídenlo ¿no? pensemos solo en Platón ¿no? otro asunto que es necesario señalar es la elección del diálogo como vehículo de transmisión de su pensamiento puesto que para la época en que Platón vive estamos hablando del siglo quinto y sobre todo del cuarto antes de nuestra era ¿no? la oralidad priva sobre la escritura sin embargo no es impedimento para Platón de expresar por escrito su pensamiento ¿sí? eso no hay que olvidar ¿no? aún en esa época por eso Sócrates no tuvo la necesidad de escribir lo más importante era el discurso oral y no tanto el escrito sin embargo y afortunadamente Platón se tomó la molestia de desarrollar estos diálogos ¿no? bueno volviendo con Yedó dice cito en un diálogo Platónico este problema de la reconstrucción o interpretación presenta especial interés ¿no? presenta especial interés no ha habido en toda la filosofía posterior ninguna obra filosófica tan viva y por su misma viveza tan inteligible el primer nivel de esta inteligibilidad se debe sobre todo al género literario en el que esta filosofía se nos ofrece o sea el diálogo los diálogos de Platón pertenecen a la vida real los problemas surgen en el desarrollo mismo de la conversación los personajes sienten los planteamientos y los vemos asombrarse ilusionarse divagar discutir casi respirar a través de ese inmenso espacio teórico en que Platón los sumerge toda esta invasión de la vida sobre el pensamiento sobre el pensamiento de la realidad y la perspectiva sobre el éxtasis del lenguaje hace de la obra platónica una obra singular y única y convierte la función del lector en algo que en todo momento trasciende el acto de leer yo creo yo creo que estas líneas que Yedó escribió este filósofo español pues nos muestra esa fuerza que tiene el diálogo platónico y que realmente nos contagia si nosotros nos sumergemos en la lectura llega un momento en que podríamos ser parte de esa emotividad y de esa fuerza pero también de la inteligibilidad para comprender los problemas para terminar con esto reconocemos lo controvertido que resulta la cuestión de la escritura en platón sobre todo poniendo como ejemplo otro diálogo el pedro donde se considera como un fármaco para la memoria un poco esta idea de que la discusión de que si se deja por escrito pues la memoria se adormece ya no se no se desarrolla con esa fuerza que tenía pero bueno afortunadamente no no digamos esta idea del fármaco para la memoria no fue algo que a platón le impidiera escribir o sea él siguió escribiendo pero en el político no es así la escritura adquiere una función importante Mario Begetti dice cito a ese fragmento se puede aproximar otro del político en este caso la rigidez de la norma escrita en el campo de la legislación y del saber había sido objeto de diversas críticas a ella se le había opuesto la capacidad del verdadero gobernante poseedor de un saber auténtico ¿no? para ir adecuando de forma gradual las normas ético-políticas a la fluidez de las diversas situaciones concretas a la evolución variable de la vida y el conocimiento sin embargo a falta de ese verdadero gobernante tales regímenes políticos cuando han recibido las leyes no deben actuar jamás contra la letra escrita ni contra las costumbres tradicionales ¿no? bueno este ese comentario de este conocedor de Platón un italiano apellidado Begetti el profesor Begetti nos permite incluso al final de la cita reconocer aún en nuestra época la importancia que tienen las costumbres y las tradiciones ¿no? hay varios pueblos en México ¿no? en Oaxaca en Guerrero donde cuando hay elecciones dicen no aquí respetan usos y costumbres entonces la población elige a sus gobernantes de acuerdo a las reglas de la población ¿no? y eso de alguna manera es loable ¿no? pero bueno ahora sí entremos al político presento la estructura general del diálogo mismo que de manera esquemática puede dividirse en cinco partes uno uso del método de división dicotómica para llegar a la definición preliminar del político como pastor del rebaño humano ¿sí? esa va a ser la primera consideración del político como pastor del rebaño humano ¿sí? pero lo importante es como Platón hace uso del método llamado división dicotómica ¿no? esto lo podemos ver en 257a o sea iniciando el diálogo a 268t 2 mito sobre la reversión periódica del universo y corrección de la definición inicial del político 268d 277a del propio político ¿no? entonces bueno de alguna manera Platón si ustedes han observado utiliza el mito en cuanto a que muchas veces considera que no hay una palabra o palabras que puedan definir lo que le está buscando ¿no? entonces eso hace que vuelva sobre el tema y trate de encontrar una nueva definición sobre el político 3 definición del arte de tejer tomado como modelo del arte político 277a 283c un poco esta idea del arte de tejer ¿no? es decir el político que de alguna manera si se considera como quien orienta o como quien conduce a su comunidad o a su sociedad o a la polis pues tiene que saber gobernar y la idea de que es como el arte de tejer 4 caracterización del arte de medir y de la justa medida 283c 287b aquí nos aproximamos a lo que para Platón es importante con respecto al político que tendría que ser considerado el político como aquel que maneja lo que se conoce como la tecne ¿no? o sea un poco esta idea de la técnica aplicada precisamente a una orientación práctica ¿no? o sea existe la tecne pero también existe el episteme es decir la ciencia o la teoría ¿no? entonces es fabuloso pensar como en esa época Platón plantea algo para nuestro tiempo suele ser importante aunque controvertido ¿no? la idea de que bueno necesitamos tener un conocimiento ¿no? un conjunto de teorías ¿no? pero lo importante es cómo aplicar ese conjunto de teorías a lo que representa la vida práctica ¿no? tal vez para Platón no era un problema el de tenemos un conjunto de teorías y después la aplicamos ¿no? para Platón lo más importante era que el político cuando dispusiera de la técnica o del arte de gobernar seguramente lo iba a hacer muy bien ¿por qué? porque ya tenía una base teórica muy fuerte ¿no? entonces bueno y por último distinción de los estamentos de la sociedad y de los diferentes regímenes de gobierno para llegar a la definición del político como tejedor real ¿no? entonces bueno ahí hay algo muy importante ¿no? cuando habla de lo que representa el tejedor ¿no? como un tejedor real como algo que constituye efectivamente la tecné o el arte de gobernar por parte del político la pregunta ¿quién es el político en el diálogo del mismo nombre de Platón? en el diálogo el político de Platón esta pregunta pareciera un tanto ociosa pero no lo es ya que en el propio diálogo Platón indaga y a su vez él mismo va rectificando lo que lleva a considerar que el aspecto metodológico tiene primacía sobre el tema anunciado veamos lo que nos dice Gutri un gran historiador de la filosofía griega ¿no? y conocedor de Platón dice la preocupación de Platón se orienta más al método que propiamente a la preocupación de quién es el político o cómo entender qué es la ciencia política describe el diálogo como un ensayo metodológico nuestra investigación sobre el político se ha propuesto con una finalidad propia o para hacernos más bien mejores razonadores sobre cualquier tema ¿no? o poder aplicar adecuadamente ese aspecto metodológico es evidente que por lo segundo nos remitimos al diálogo el político 285D 286D la razón exige que nos contentemos con conceder un lugar secundario a una solución fácil y rápida del problema que nos hemos planteado a nosotros mismos nuestra primera y más importante solicitud debe ser el método en sí es decir aprender a dividir de acuerdo con las clases por otra parte él no dice que carezca de importancia el objetivo patente de ir tras las huellas del político sino sólo que al tratar de ese tema o de cualquier otro tema nuestro deseo natural de una solución rápida y fácil no debe satisfacerse a expensas del método correcto lo cual significaría exclusivamente que cuando la respuesta llegue sea errónea a final de cuenta lo que Platón busca es conseguir la definición de un modo adecuado fin de cito por parte de él o sea eso es muy interesante por ejemplo si yo planteo qué es la realidad podría yo dar una respuesta del diccionario me voy al diccionario de la Real Academia Española y digo ah esto es la realidad en cambio Guthrie observa y por eso la cita que la intención de Platón no es tanto dar una definición rápida y fácil sino más bien es indagar es tratar de encontrar hasta en los más pequeños detalles aquello que me permita llegar a una respuesta si bien no es sencilla ni fácil pero una respuesta con mayores fundamentos que pareciera ser parte de la búsqueda filosófica los que nos hemos formado en el campo de la filosofía realmente padecemos muchas veces esta idea de hay que ir a la raíz ¿no? del concepto o cuando se plantea una pregunta desmenuzar lo más que se pueda para poder llegar a una comprensión mucho más precisa mucho más sólida ¿no? y que muchas veces eso genera conflicto ¿no? ¿por qué? porque pareciera que la gente en general ¿no? incluyéndonos nosotros mismos ¿no? es como si fuera una comida de esas fast food ¿no? una comida rápida ¿no? y ya ¿no? sin mayor chiste ¿no? pero yo creo que no yo creo que el trabajo del filósofo si hay si seguimos con esta idea de la cocina tiene que ser una comida lenta lenta pero de mucho contenido y de mucho sabor y de mucha sazón ¿no? o sea a lo mejor no comemos en quince minutos comemos en hora y media pero eso que vamos a comer para el paladar va a ser lo más exquisito digamos ¿no? entonces si pensamos a nivel del pensamiento también lo podemos desarrollar en ese sentido y es un poco lo que dice Guthrie con respecto al planteamiento de Platón ¿no? en relación al político ¿no? ¿quién es el político? ¿se puede dar una respuesta rápida y fácil pero no se trata de ello ¿no? se trata efectivamente de desarrollar un conjunto de razonamientos lo más cuidadosos posibles de tal manera que nuestra respuesta a fin de cuentas sea una respuesta con lenguaje filosófico sustanciosa ¿no? o sea eso es lo importante ¿no? lo que representa la idea de la sustancia ¿no? de ir desmenuzando de ir revisando con detalle de ir ¿no? hasta llegar precisamente a la raíz misma del concepto ¿no? entonces bueno no siempre el conjunto de conocimientos de aspectos de la realidad se pueden resolver con esa disposición de ir paso a paso ¿no? poco a poco porque hay porque hay otras exigencias ¿no? y a veces esas exigencias no esperan ¿no? o sea no sé pensemos en general si nos escuchan ¿no? y de pronto la novia después de tres años pues ya quiere que el novio le diga sí para el casorio ¿no? para el matrimonio ¿no? y él todavía dice no pues espérame más tiempo que no sé qué tanto ¿no? pero ella ya quiere casarse ¿no? si va a decir tres años ya no te espero ¿eh? mejor me busco a otro y rápido el asunto ¿verdad? entonces yo creo que así es la vida en general ¿no? en esa distinción entre lo apresurado y lo lento ¿no? y que de alguna manera la filosofía se ha decantado o se ha orientado por ese razonamiento que implica todo un proceso de conocimiento y de vínculos que se pueden dar en ese conjunto de conocimientos ¿no? bueno ya voy a terminar tomando en cuenta esta consideración de Guthrie cabe retomar la consideración de Ute Schmitt ¿no? Ute Schmitt fue una profesora de la UNAM y debo confesar que fue mi profesora cuando estuve en el posgrado con ella y dice lo siguiente ¿no? cuando escribe que Ute Schmitt escribe que el estado perfecto tiene que ver con la perfección y hay distintos tipos de perfección distinguiendo entre la perfección técnica y la perfección humana en el en el político con palabras de Ute Schmitt se aducen habilidades técnicas en gran número el arte del cálculo de la carpintería de la arquitectura etcétera todas esas artes tecnay presuponen un saber específico que no todo el mundo tiene y en cuyo manejo competente consiste justamente la perfección técnica ¿no? o sea un carpintero para que llegue a esa perfección técnica pues necesita de varios aspectos ¿no? ahora dice ¿en qué podría consistir la perfección humana? no se puede responder inequívocamente a esta pregunta no sólo porque entre comillas ser hombre no es ni una profesión ni tampoco un oficio sino porque los ideales de perfección cambian existiendo además diversas formas de aspirar a la perfección ahora en este caso si nos nos referimos a la perfección política ¿no? entre comillas me refiero ¿no? si hablamos de la perfección política de acuerdo al trabajo de la doctora Ute Schmidt un instantito me refiero a la perfección política ¿no? me refiero en la perfección política a la armonía y al bienestar de un conjunto político ¿no? entonces esa idea que Ute Schmidt expresa nos aclara ¿no? por un lado si hablamos de la perfección técnica ¿no? en el sentido de lo que puede desarrollar un carpintero un herrero ¿no? en fin ¿no? dice bueno si nos va a dar un poquito de trabajo pero no mucho ¿no? podemos considerar cómo llegar a esa perfección técnica ¿pero qué sucede si hablamos de la perfección humana ¿no? ella dice para empezar o para comenzar hay que problematizar y decir que la perfección humana no se basa en una técnica ¿no? o sea no basta con decir ah el carpintero sigue estos pasos y llega a la perfección del carpintero ¿no? en la perfección humana eso es muy complejo y en el caso de la perfección del político pues no deja de ser complejo en el sentido de lo que representa que el político tiene que considerar la armonía y el bienestar de un conjunto político organizado es decir el político tiene que tomar en cuenta la polis y tiene que satisfacer las necesidades de la polis ¿no? y eso no es fácil ¿por qué? porque cada ciudadano que conforma la polis pues tiene diversos intereses entonces allí es donde está el problema ¿cómo armonizar? ¿cómo lograr que efectivamente el político pueda desarrollar su actividad en la mejor manera? a la perfección bueno finalmente dejando Bouteschmidt finalmente podemos afirmar que el político es aquel que posee el conocimiento y además que es capaz de promoverlo entre los ciudadanos busca conciliar las diversas artes con los fines más valiosos del ser humano el político que Platón busca tiene la suficiente sensibilidad y pericia para conciliar lo particular con lo universal así como armonizar y conciliar los diversos caracteres que los ciudadanos expresan en el estado platónico la constante es la búsqueda de la perfección no sólo técnica sino fundamentalmente la perfección humana hasta aquí podemos pasar al diálogo a la conversación y bueno gracias Edgar sí profe yo veo que el diálogo de Platón está muy vigente y le voy a decir por qué porque muchas personas cuando hablan de política dicen que hay que tener políticos profesionistas hasta los mismos políticos dicen yo tengo la profesión de ser político y tengo 15 20 30 años de experiencia pero la misma ley o la misma constitución mexicana dice y nada más pone algunos reglas que siendo mexicano siendo ciudadano mexicano tú puedes acceder a un cargo público un cargo político dependiendo la edad que uno tenga y también está la misma contradicción porque hay muchos políticos que sabemos que tienen un oscuro un oscuro pasado o se intuye o que dieron algunas algunas cosas entonces y ellos mismos se dicen políticos profesionales entonces aquí entonces cuál es la cuál es la perfección porque como usted decía muy bien pues Platón decía que el político se tenía que dar a la polis o sea dar a la polis y tratar de generar este este bienestar pero pues la mayoría de los políticos pues nada más ven el bienestar de algunos y cuando los tocan pues ya están acá con estos problemas entonces realmente que uno sea político no sé cómo lo vea usted que ser alguien ético o sea alguien extremadamente ético y es como que muy importante porque algo que me que dijo usted al principio es que el filósofo bueno que tiene que ser crítico y que cuando lea no se tiene que quedar simplemente con lo que con lo que con lo que esté leyendo y decir siempre sí al autor que esté leyendo algo que nos enseña Platón es que él fue autocrítico o sea el primer crítico de Platón fue el mismo Platón donde las teorías que daba eran verdaderas pero ya regresando a este tema quería dar este comentario porque me parece muy interesante usted qué opina sobre sobre esto es muy difícil encontrar los políticos como los ve Platón o como los ve hace 2500 años hoy en la actualidad sí qué bueno que tocas ese tema y da para mucho pero bueno vamos a tratar de no extendernos tanto en los aspectos estableciendo ese paralelismo o ese contraste entre la época en que Platón vive ¿no? y nuestra época ¿no? un poco antes de entrar a ese tema cuando tú dices el crítico más crítico de Platón era el propio Platón ¿no? y después su discípulo Aristóteles ¿no? no hay que olvidar esa famosa idea de Aristóteles de que soy amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad ¿no? entonces bueno ese es un poco lo difícil ¿no? cuando existe por ejemplo un lazo amistoso incluso con sanguíneo con una persona y que muchas veces nos reprimimos por ese lazo ¿no? o sea no podemos hacer la crítica adecuada o nos limitamos ¿no? pero bueno eso sería un asunto ¿no? otro asunto y eso qué bueno que lo tratas es precisamente esta idea de que Platón a través de sus diálogos y de su vida ¿no? se fue dando cuenta que la propuesta que primero había hecho de que quienes gobiernen sean los filósofos ¿no? o que hasta que los gobernantes no sean filósofos no van a ser buenos gobernantes como que pasó varios años y él mismo se dio cuenta que esa idea del filósofo gobernante era inalcanzable por llamarla de alguna manera ¿no? o sea que el filósofo no podía en un momento dado gobernar porque no tenía esa capacidad de poder tomar una actitud tal vez de desarrollar una pericia ¿no? para resolver los asuntos de la polis con destreza y de manera rápida ¿no? ese es un poco el asunto ¿no? cuando hablamos de la sociedad ¿no? la sociedad exige de alguna manera respuestas rápidas y eficaces ¿no? estoy pensando en estos cambios que se dieron en estos últimos días a nivel de presidentes municipales ¿no? decir ah bueno es que el anterior no hizo absolutamente nada ¿no? y entonces llega el nuevo y la gente está esperando que a la primera semana ya su ciudad esté transformada ¿no? si hay muchos baches pues ya no ¿no? o si hace falta la luz pues ya se va a resolver ¿no? entonces bueno yo no quiero con esta afirmación dejar de lado lo que representa la obligación del político ¿no? o la responsabilidad que el político adquiere con respecto a la ciudadanía ¿no? o sea eso si alguien asume un cargo político lo primero que debe tomar en cuenta es que va a gobernar para todos como dicen ¿no? en una democracia de la cual se presume que nosotros los mexicanos tenemos ¿no? entonces no es fácil ¿no? ¿por qué? porque hay muchas necesidades hay muchos reclamos hay prioridades en fin entonces bueno de principio yo digo que allí uno tiene que tener bien puestos los pies sobre la tierra ¿no? y decir bueno ¿cómo resolver tantos problemas? ¿con qué presupuesto realmente contamos y que ese presupuesto efectivamente vaya para la resolución de esos problemas ¿no? la gran discusión que en México actualmente surge es que muchas veces no depende solo del representante de ese conjunto ¿no? o sea podemos hablar de los presidentes municipales de los gobernadores o el propio presidente de la república pero todos tienen un equipo sin el cual no podrían resolver los asuntos pero si el equipo como tal no asume como el presidente el gobernador o quien fuera con esa responsabilidad pues muchas de las buenas intenciones de la cabeza ¿no? del gobernador presidente del presidente de la república muchas veces no pueden concretarse precisamente porque el equipo no marcha parejo lo llaman ¿no? entonces yo creo que ahí hay un primer momento ¿no? cuando se habla de armonizar o también de desarrollar una ética política con el equipo que se tenga ¿no? y de allí extender esa capacidad al resto de los del conjunto de la población ¿no? muchas veces se dice una de las formas de gobernar es con el ejemplo ¿no? y que eso permite que efectivamente los ciudadanos puedan armonizar su comportamiento con el de las autoridades pero por lo general eso no sucede ¿no? quienes ponen a veces el ejemplo el mal ejemplo son las autoridades ¿no? y entonces pues los ciudadanos se desencantan ¿no? yo siento yo siento que en México a pesar del gran esfuerzo que actualmente se está desarrollando de no corrupción de honestidad de justicia y demás creo que parte de lo que actualmente se da es esa historia tan negra que se ha tenido con otros políticos y otros partidos si pensamos en los partidos políticos que parece ser que no hay manera de componer ¿no? claro yo sí tengo la esperanza de que eso sí se pueda componer y que en algún momento tengamos o nos acerquemos poquito a esta idea de la perfección que Platón buscaba ¿no? y no exigía mucho Platón ¿no? cuando habla de perfección mucho tiene que ver la idea de que cada quien en su espacio haga lo mejor posible lo que le corresponde ¿no? ¿a qué me refiero? los profesores ¿no? si pensamos en la educación en cada uno de los niveles pues tratar de dar lo mejor de sí para lograr una educación de calidad o una educación lo más cercana a la perfección ¿no? los filósofos los abogados ¿no? como tú dices los propios políticos ¿no? que la misma constitución pues no exige grados ¿no? hay políticos muy buenos ¿no? que se han formado a través del tiempo de la experiencia de lo que van viviendo ¿no? pero a veces yo creo y pienso que si hubieran decidido estudiar ¿no? en el sentido académico y tratar ¿no? de hacer lo mejor posible su papel pues estaríamos hablando de un México diferente ¿no? mucho se ha dicho de cuánto aguanta México ¿no? partidos van partidos vienen personas van personas vienen y México pues ahí sigue a pesar de las grandes corrupciones injusticias saqueos que se han dado pero aquí estamos ¿no? y ojalá yo pienso que es posible podamos contribuir a la transformación ¿no? que tiene que ser colectiva yo creo que un mesías no va a poder hacerlo ¿no? tiene que ser colectivo ¿no? para poder armonizar y poder lograr esta idea de transformar nuestra realidad ¿no? la transformación tiene que darse de manera colectiva ¿no? y que todos estén dispuestos a colaborar para ello ¿no? entonces yo creo que eso ¿no? yo para cerrar con esto yo creo que es muy importante el grado de sensibilidad de conciencia no solo de los gobernantes ¿no? sino también de los gobernados de los ciudadanos que podamos efectivamente contribuir a un cambio ¿no? pero para ello tenemos que exigirle a nuestros gobernantes ¿no? y por otra parte los gobernantes poner lo mejor de sí para que las cosas puedan cambiar porque de otra manera parece ser imposible ¿verdad? pero bueno ahí está la apuesta ¿no? de Bush y eso sería la idea de perfeccionamiento digamos ¿no? no se trata de pensar en que somos dioses ¿no? sino más bien de poder efectivamente trabajar digamos día con día hacia una mejor sociedad ¿no? tiene que ser un trabajo arduo y de todos los días ¿no? pero bueno eso es lo que podría decir ¿no? y allí se restablecería algo que se ha perdido ¿no? que es la conexión entre ética y política ¿no? porque realmente esa manera en que se fue llevando la política fue alejando cada vez más a los políticos de algo que podría llamarse la ética política ¿no? más bien tal vez la ética del político es el cinismo ¿no? en el peor de los sentidos ¿no? decir ah bueno pues ahí se les olvidará ¿no? que robé tanto ¿no? se les puede olvidar y ya no pasó nada ¿no? pero bueno yo creo que ahí está el asunto ¿no? que va junto con la educación también ¿no? yo creo que ahí la educación y todo lo que contribuya a la mejora ¿no? de la sociedad eso nos va a llevar a un México diferente ¿no? bueno eso sería un poco lo que puedo decir al respecto ¿no? no sé si te cuidas algún otro sí ahorita que usted estaba diciendo profe de la de la enseñanza es lo que se me venía a la mente ¿no? que que hasta en la república Platón lo maneja en la república cuando habla que todos los ciudadanos tendrían que que sentirse pertenecientes a la polis ¿no? y él trata de buscar el método ahí con los guardianes que todos tuvieran el mismo papá la misma mamá para que sintieran este este amor ¿no? esta responsabilidad con la policía eso es lo que a veces nos está faltando o sea Platón este trató de de buscar esa solución ¿no? y y es aún así es difícil ¿no? porque buscamos algo que decía ustedes que muchas personas buscan su privilegio ¿no? y en ese mismo privilegio no lo quieren no lo quieren soltar porque quieren sentirse ellas superiores de alguna de alguna manera y es este como que decir qué tan qué tan vigente sigue Platón ¿no? o sea siempre siempre habla usted de de esto de la vigencia de Platón y ahorita lo podemos ver ¿no? o sea como leyendo Platón obviamente contextualizando lo que él dijo hace dos mil quinientos años al día de hoy para tratar y hacer reflexiones que son extremadamente muy muy importantes y ya como para para ir cerrando ¿qué tan viable o qué tan importante usted ve la el diálogo de Platón o sea que sea estudiado realmente por los que quieran dedicarse a la política o que estudian licenciaturas más cercanas a eso como es la de derecho este consulta consultoría jurídica o hasta ciencias políticas ¿no? estudiar el diálogo de Platón ¿qué tan importante usted lo ve? Claro sí Edgar con respecto a tu pregunta yo creo que a diferencia de quienes estudian filosofía el estudiar los diálogos de Platón tiene que hacerse con cuidado y posiblemente no todos los diálogos ¿no? algunos diálogos que respondan a lo que implica la el conocimiento que uno va desarrollando ¿no? has tocado algo muy interesante en el sentido de que bueno alguien que estudia derecho seguramente hay diálogos por ejemplo las leyes ¿no? que bien orientada la lectura les puede ser de mucha utilidad o la propia república y también al político ¿no? ya a quien estudia en general humanidades ¿no? pero por ejemplo quienes estudian educación seguramente aquellos diálogos por ejemplo la república y los libros correspondientes al tema de la educación también es muy importante ¿no? entonces ¿a qué me refiero? a que si nosotros revisamos el conjunto de escritos de Platón hay escritos muy específicos que tienen que ver con las diferentes áreas y que de esa manera pueden alimentar y enriquecer el conocimiento que se tenga ¿no? en relación a estas carreras ¿no? estoy pensando por ejemplo con nuestros vecinos ¿no? la gente de letras ¿no? los de literatura Platón le dedica por ejemplo el guión o de la poesía como algunos le llaman o el banquete ¿no? el banquete con sus diversos discursos es un diálogo muy literario ¿no? o esta discusión que se genera en la república ¿no? de que se expulsó o no a los poetas Platón ¿no? y es es toda una discusión ¿sabe qué diálogo también agregaría ahí? bueno a mí en lo personal me fascina mucho la apología de Sócrates me parece un un diálogo bien extraordinario o sea cómo lo escribe Platón y cómo uno lo lee o sea me fascina mucho ¿no? cómo cómo contesta Sócrates ¿no? cuando le dicen que él también es malo ¿no? si soy malo también juzguen a mis hijos por esta maldita que se está diciendo o sea es extraordinario yo cuando lo leí yo la verdad me gustó mucho y puedo decir que es de mis diálogos en esta cuestión literaria que usted está diciendo que es de mis favoritos y no que es el más favorito la apología de Sócrates claro sí qué bueno que menciona la apología ¿no? porque allí podemos reconocer mucho de lo que Sócrates desarrolla en su vida y lo que defiende ¿verdad? atreverse por ejemplo a no aceptar las propuestas ¿no? cuando es condenado por cosas que en ese momento no eran tan fuertes ¿no? por un lado introducir nuevos dioses y por otro lado pervertir a los jóvenes ¿no? pero eso de perversión se escucha para nuestra época muy fuerte ¿no? uno podría pensar ah bueno es que los llevaba a los burdeles o cosas de ese tipo no se están refiriendo a que conversaba con los jóvenes ¿no? los hacía cuestionar y cuestionarse el estado de cosas ¿no? siempre eso ha sido revolucionario y peligroso ¿no? cuando alguien va llevando a un joven por el camino de la crítica pues para muchos eso es así como que como ¿no? el status quo o por qué hay que cambiar y cosas de ese tipo ¿no? pero Sócrates lo hizo y pagó con su vida digamos ¿no? esa coherencia o esa idea de que no basta con pensar o decir sino hay que ser consecuente con eso que se piensa y se dice ¿verdad? pero no siempre ¿no? uno a veces dice cosas y luego cuando ve la realidad tal cual dice no pues mejor me arrepiento o digo que ya no sostengo tal cosa ¿verdad? ¿por qué? porque incluso corre peligro hasta nuestra época la vida de quienes se mantienen en una postura ¿no? y más si esta postura se sale del status quo ¿no? o de las cosas que tradicionalmente se siguen ¿no? algo muy sencillo ¿no? uno llega a pagar el agua y hay una fila enorme ¿no? y entonces uno mejor se acerca con el guardia que está allí cuidando y saca uno de 500 ¿no? una sorjuanita ¿no? ¿quién se resiste uno en nuestro país ¿no? entonces ahí como que el policía como que no ve como que de pronto toma el billete y hace algo y tú pasas antes cualquiera ¿no? no es mi caso yo nunca lo hago ¿verdad? pero si he visto gente como dicen que es muy gandalla y que no respeta la fila digamos ¿no? que siempre llega y quiere a fuerza pasar cueste lo que cueste antes que cualquiera ¿no? o utilizar influencias ¿no? ah no pues le hablo a mi compadre que es ahí el jefe del agua ¿no? de agua para todos ¿no? y entonces pues ya ¿no? pero yo creo que son actitudes que muestran lo que implica parte de lo que es la política social digamos ¿no? ya no hablemos de la política en el sentido de los partidos menos ¿no? sino como se entendía en esa época de la idea de la polis ¿no? de que asumimos en la piel ¿no? lo que implica el respeto lo que implica la honestidad lo que implica la coherencia y si hay una fila pues me formo y a la hora que me toque ¿no? no voy a estar ahí buscando llegar antes que cualquiera ¿no? o utilizar mis influencias para que mis hijos o mis nietos entren a la universidad ¿no? que digan ah sí el profesor Vargas ¿no? fue trabajador de la universidad entonces no no hay problema ¿no? sus hijos o sus nietos serán los primeros ¿no? y uno así como que ¿no? te pavoneas porque dice ah sí valió la pena dedicar muchos años de mi vida a la universidad pero aún en esa situación uno no debe hacer eso ¿no? sino al contrario enseñarle a los nietos y a los hijos que las cosas tienen que ser de acuerdo a lo establecido ¿no? y es tan valioso el estudio que va a desarrollar por ejemplo alguien que no tiene ningún vínculo con la universidad como tú que eres mi hija o mi hijo tienes que seguir ese camino ¿no? no voy a ir allí a hablar con X para que entre no sigas ninguna de los pasos que se requieren ¿no? entonces yo creo que ahí está el asunto y qué bueno que dices y citas la apología ¿no? yo creo que efectivamente la apología se puede leer digamos en todas las disciplinas ¿no? y puede ser una forma de reflexionar sobre situaciones que aún en nuestra época vivimos ¿no? que tienen que ver con la coherencia que tienen que ver con la injusticia que tienen que ver ¿no? con todo eso ¿no? entonces sí Edgar yo creo que como tú dices ¿no? hay los diálogos de Platón ¿no? si bien volvemos al tema de la especialidad o de la carrera que se estudie hay diálogos muy específicos pero igual ¿no? hay otros que pueden ser leídos por en cualquier área ¿no? y que pueden ser de mucha de mucha ayuda ¿no? de mucha orientación y como tú bien dijiste yo creo que eso es muy valioso reconociendo el contexto histórico en que Platón los escribe o sea no se trata de copiar al pie de la letra eso que Platón va describiendo con diálogos ¿no? porque tenemos que ser conscientes que eran momentos distintos ¿no? pero que hay otras cosas que sí a través del tiempo y considerando nuestro contexto pueden ser aplicadas ¿no? entonces yo creo que ahí está lo valioso ¿no? del pensamiento y en este caso del pensamiento filosófico de Platón ¿no? ojalá quienes nos escuchan pues se acerquen un poco a Platón y si no leen todos los diálogos puedan leer algún diálogo en especial y bueno gracias por tu paciencia y dármelo por difundir un poco lo que representa Platón ¿no? para el otro video nos echamos la apología de Sócrates claro la dialogamos le agradezco mucho su tiempo le agradezco mucho su paciencia y todo eso de verdad yo estoy más agradecido con usted por su tiempo y porque la verdad sí tengo que decirle a todas las personas que el profesor el maestro Vargas se invitó me dijo yo quiero salir o sea yo la verdad nunca lo nunca lo invité sino que el profesor me dijo a mí que él quería salir y yo pues me alegré mucho ¿no? porque porque eso habla por lo menos de que estoy haciendo algo bien y le agradezco mucho profe que haya aceptado y su tiempo más que nada de verdad le agradezco mucho gracias y buenas noches ¿no? un abrazo hasta luego gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo